Aprovecho para recapitular, récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los cuatro vientos, presumir. No he terminado porque lo que acabo de escribir es como para decirle a los tecnócratas neoliberales tengan para que aprendan. Agrego algo muy serio, profundo, fundamental. El dinero en las remesas llega hasta abajo, a las familias y comunidades más pobres del país. Estamos hablando de más de 10 millones de envíos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!